No hay ninguna duda de cómo vamos a hacer la elección, entonces empezamos. Pasamos a las elecciones. Para presidente, siempre diremos quién lo candidata y quién lo avala. Para presidente, tiene usted que decir el nombre. Propongo al presidente, al resultado oficial de José Sánchez. José Sánchez. El futuro Azulejo propone. El futuro Azulejo propone. ¿Quién lo avala la propuesta del futuro Azulejo a la ciudad de José Sánchez como presidente? ¿Quién lo avala? Uno con perdida, uno vale. Club Criminástico, Quintana. Quintana, Quintana. ¿Algún candidato más? ¿Alguien más? Clubes de alto rendimiento, votos a favor. Clubes formativos, votos a favor. Unanimidad, por lo que ver. Muy bien. José Sánchez ha sido elegido presidente de la federación. No, no, no. Presidente. Pasamos al cargo de vicepresidente. ¿Quién lo candidata? Para vicepresidente, el club Azulejos propone al señor William Navarrete. ¿Perdón, propone al señor? William Navarrete. ¿Está aquí? No, afuera. No, afuera. ¿Quién avala la presentación de... ¿Quién lo avala? ¿Quién avala la presentación de la figura del señor William Navarrete para vicepresidente? No, aquí con el otro ensalado, a la lucha de la Cácerca. En el otro ensalado, ¿no? No, no. No, no. ¿Votos a favor? ¿Lo es formativo? ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Cuatro. ¿Votos en contra? Cuatro. Entonces aquí tenemos que tener... ¿Votos a favor? ¿Quiénes votan a favor? ¿Tú? Un gimnástico quito. ¿Un gimnástico quito? ¿Más? La otra otra otra. Asociación Deportiva Navarrete. ¿Y en contra? Internacional. ¿Internacional? ¿Letrán? Ecuador. 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 Universidad. Perfecto. ¿Qué podrían hacer pasar al señor Julián Navarrete? ¿Quién? ¿Quién? Gracias. 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 ¿Quién la propone? ¿Quién la propone? ¿Quién la propone? ¿Quién la propone? El club Ecuador. ¿Quién la apala? El club internacional. Muy bien. ¿Club de alto rendimiento? ¿A favor? ¿Club de formativos, votos a favor? ¿La dignidad? Ya ha sido bastante. ¿Podríamos hacer pasar si está ahí el señor Linda Sánchez? Sí, por favor. Gracias. 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 Encarle que ha sido propuesto para el tesorero de esta federación por el club de Trump. y que ha sido usted elegido por unanimidad. Y que ha sido usted elegido por unanimidad. Y que ha sido usted elegido por unanimidad. Y que ha sido el mayor de los éxitos de su emisión. Muchísimas gracias. Gracias. Pasamos a los vocales. Vocal primero, segundo y tercero. Una advertencia. Hasta ahora ha sido avalado dos puestos por el club de alto rendimiento y dos otros por los clubes formativos. Con lo cual ahora todas las propuestas tienen que venir el club de alto rendimiento. Vocal primero. Señor Marcelo Andino. Lo pone Azulejos. Marcelo Andino. Lo pone Azulejos. ¿Quién le avala? El club de salado. El club de salado. Muy bien. Pasamos a la votación. El club de alto rendimiento. A favor. Clubes formativos. Unanimidad. Muy bien. Gracias. A la reunión está aquí. Sí. Las caras inspirantes. Nadie parece que no hagas Learning pastor. Pero es lo que nos hizo llevar a cabo.